Después de una semana nos volvemos a ver de este lado Con un fantasma de amor y una guitarra que ya poco suena Voy de ciudad en ciudad cantando poesías y mis penas No sé ni dónde empezó ni cuándo vaya a acabar Porque a veces es un sueño, a veces Esa día, ¿cómo dice el cantante? Regaló sonrisa ¡Huevo! Pero regresa Y me enredó Y me ahogó Y yo En soledad En soledad En soledad Y yo No sé ni dónde empezó Ya aún se מה Y yo También me ahogó Y yo Y yo Té caffeine En soledad Y yo A veces soltito un poco de alegría Pero el amor de corazón va Me quedo, me adoro Y yo sin parar Sin parar de soltar Sin parar de soltar Y yo sin parar A veces soltito un poco de alegría Y yo sin parar Y yo sin parar Sin parar de soltar Y yo sin parar Sin parar de soltar Y yo sin parar No hay consecuencias En los dos pasos Que meję una勇 Dejan tus palabras mentirosas Pero aceptar No hay consecuencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!